Hay un cosoto aquí en La Habana con un puerto cartelón de libertad, aquí la gente están puestas, aquí la gente están puestas, madre mía pinta, porque el mundo se va a mi espera, y este sentimiento ya es tan viejo, tú me duebes tanto aunque estés libre. En la Habana con el puerto cartelón de libertad, aquí la gente está puestas, 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 aquí la gente está puestas.